Ay chicos, ya son todos listos para que nos vayamos al parque, ya todos están listos, ya preparan sus cosas Sí, vamos de paseo Sí No, 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 espera que me salgo por la barriga, tengo que ir al baño Pero, pero, pero Luis, que tenemos que irnos que vamos a llegar tarde Sal rápido Bro, yo creo que esos tacos que le diste, le hicieron muy mal Pero si dijo que quería una triple docena de tacos, y pues yo leí tacos Güey, por eso vamos a salir tarde Tres días después ¡Míjale, Etsy, bro! ¡Vamos a llegar tarde! ¡Ale, ya! ¡Ya, ya está! Pero, 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 pero... ¡Uy, qué es eso allá adentro! ¿Qué es eso? ¡Derramó toda la pipí! ¡Ah! ¡Huele fatal! ¡Asco, no, Ludy! ¿Qué te pasa? ¡No exageres! ¡Es un poquito! ¿Cómo que poquito? ¡Mira eso, mira, mira! ¡Ay, qué asco! Bro, creo que se cancela la, la ida al parque Tenemos que arreglar esto antes de que llegue mi madre, bro ¡No, eh! ¿Ya ves, Ludy? ¿Cómo lo arreglamos? Bro, tenemos que, tenemos que pisar la pipí de Ludy Para poder... ¡Qué huele fatal esa cosa! ¡Me la va a tocar! A veces hay que sacrificarse... ¡Ay, qué asco, qué asco! ¡Sí, huele riquísimo, mi pipí! ¡Hola! ¿Cómo que riquísimo? ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay, Dios! ¡No, no lo sé! ¡La tubería está rota! ¡No! Creo que tenemos que entrar en el inodoro para arreglar esto ¡Ah! Pero... ¿Eh? ¡Dudy! ¿Qué? 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 ¡No, no vas a llevar a rota aquí! ¡Bajo! ¡Alessi! ¡No es seguro! ¡No es seguro! ¡No, no, no, no! ¡No es seguro! ¡Qué panita! ¡Sí es seguro! ¡Toca, toca, toca, toca bajar, bro! ¡Vente, vente! ¡Mírate! ¡Ahhh! ¡Adiós, mundo cruel! ¡Qué pido! ¡Ahhh! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Y esto? ¿Estamos en las tuberías? ¿Y esto? ¡Hola! ¡No lo sé! ¡Yo no sabía que...! ¡Esto parece el interior del inodoro! ¡Oh, mira, 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 mira! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Súbe, sube, sube! ¡Súbe, sube! ¡No voy a subir! ¡No sé por dónde sube! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira, por aquí, por aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay escaleras! ¡Mira, mira, mira! ¡Y esto parece una fábrica! ¡Y no habrá ratas aquí! ¡Mira, ese gorrito está bochero, bro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Y cómo conseguiste ese gorrito? ¡Míralo aquí! ¡Oh! ¡Cámonos los gorritos, bro! ¡Yo también quiero un gorrito! ¡Yo también tengo un gorrito, fachero! ¡No me dan un gorrito! ¡Dale, si no le dan gorritos! ¡No, panita! ¡Dale, dale este botón! ¡Dale este botón! ¡No me dan un gorrito! ¡Mira, mira, lo tienes! ¡Mira, bro! ¡Es bellísimo! ¿Y ahora cómo arreglamos todo esto? ¡Hala, yo no sabía que había otro inundador había todas estas cosas! ¡Se dañó la tubería y la tenemos que arreglar! ¿Dónde lo tenemos que arreglar? ¡Mira, mira, agüita, agüita! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Cuidado, agüita! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Pero qué es esto? Agüita normal, ¿no? ¡Eso es Piss! ¡Ay, que es Piss! ¡Ay, como lo bien con los distintos, dije! ¡Qué! ¡Está rico! ¿Qué? ¡Auuu! Pues tendría que haber algo que solucione el inodoro ¡Y palancas! ¡Oh, vale, vale, palanca! ¡Dice velocidad! ¡Ok! ¡Esta tampoco! ¡Esta tampoco! ¡Vale! ¡Yo creo que tenemos que... ¿Esto? ¡Bro! ¡Yo no sabía que todo esto tiene un inodoro! ¡Mira, tienes unos planos! ¡Según los planos, tenemos que ir acá a este ascensor! ¡Para poder arreglar la tubería! ¡Entonces, chicos! ¿En serio? ¡Entran, entren y vamos a darle! ¡A ver! ¡Hala! ¡Ok! ¿Por qué estamos ya? ¡No, papu! ¡Poderíamos de estar subiendo! ¡Tenme un cuidado, tengo cuidado que eso se está moviendo muy raro! ¡Hala! ¡Había una puerta acá! ¡Tiene unas flechas en el suelo! ¿Por qué? ¡Ira la tubería! ¡Eso! ¡Tres, dos, uno! ¡¿Qué hay que hacer que la va a subir, dice? ¡Bro! ¿Cómo que la va a subir? ¿Y cómo se va a subir? ¿Cómo que la va a subir? ¡Bro, bro, bro! ¡Mira, mira! ¡Está subiendo la pipí de Luby! ¡Tenemos que irnos ya! ¿Por qué está subiendo la pipí? ¡Oye! ¡Vamos a hacer un parkour! ¡Vamos, sube, sube! ¡Mira, mira, está subiendo! ¡Está subiendo! ¡Ahora sí que huele demasiado mal! ¡Huela, pipí! ¡Qué asco! ¡Sí, sí, huele fatal! ¡Los hijos, corran, corran, corran! ¡Corran, que va a subir la pipí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Yo no te lo tocan eso! ¡Qué asco, Ludi! ¡Qué asco, de verdad! ¡De aquí a más arriba! ¡Tú no pienses en eso! ¡Piensa en que vamos a salir! Pero es que, Ludi, ya no te lo voy a dar tacos, la verdad. Tú, tú haces un desastre cuando comes tacos. Es que estos tacos estuvieron muy picantes. No soportaba el picante y me los distes igualmente. Vaya, ah... Eso explica muchas cosas. ¿Qué hacemos cuando termine todo esto? ¿Vamos a desparramar todo por el exterior? Eh, no sé, pero necesito arreglar este problema más rápido. ¡Rápido, porque llega mi madre y me va a regañar! ¡Ay, Dios mío! Tenemos que buscar una solución rápida a este problema, porque si lo vamos... ¡No, no, no! ¡Me caí, me caí muy abajo! ¡No, Alecí, corre, corre, panita! ¡Corre! ¿Y acá? Tenemos que estar acá. Oye, lo esperamos. Vamos. Vamos a esperar a Alecí. ¡Alecí, corre, bro! ¡Esperame, espérame! ¡Dos mil años más tarde! ¡Eh, Alecí, ya llegaste! Vale, 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 continuo. Estaba checando esto, pero al parecer no hace nada. ¿Y estos circuitos? No sé, como que esto dice la cantidad de pipí, ¿no? Como que la reduce la... ¡Alecí, sí, cierto, sí, cierto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, panita! ¡Qué miedo, qué miedo! Esta cosa... ¿Cómo pasaron? No sé, ya está acá. A ver, déjame. Voy aquí. ¡Uy! ¿Tienes vértigo? Sí, panita. Tengo un poquitico de vértigo con las cositas muy estrechas. ¡Uh, mira! ¡Alecí, sí viene un salto! ¡Hala, otro salto! ¡Oye, pero es un salto! ¡Saltó! ¡Diles, ven! A ver, Luz, vamos. A ver, Luz. ¡Alecí, a ver, Luz! ¡No! A ver, yo, a ver, yo. ¡Hala! Es que está super easy. ¡Está super easy! ¡Luz, rápido! ¡Está subiendo el pi! ¡Y nuestros sombreritos se perdieron! ¡Ya se los... ¿Qué pasó con esos sombreritos? ¡Ah, bien, el mío, el mío se cayó! ¡Ya estoy! ¡Vamos! ¡Se nos los llevó el pipí, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Mira lo que el sombrito! ¡Lo que el pipí se llevó! ¡Ajue! ¡Ajue! ¡Uy, está bien, está bien! A ver, este es un saludo un poco complicado, eh. ¡No! ¡No! ¡No, Luz, ¿qué pasó? ¡No! ¡La perdimos, la perdimos, la perdimos! ¡Corre, Alessi, corre! ¡Se nos peta, tío! ¡Se nos peta, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre, palmitas! ¡Demos que aguantar nosotros! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Corre, Capri, corre! ¡Estamos tan cerca! ¡Creo que ya veo el final! ¡Sí, sí, ya casi, ya casi! ¡Mira, estamos a nada, bro! ¡De salir! ¡Ay, Luzima de Luzi, Luzi! ¡Era tan joven! ¡Pero bueno! ¡Pero era su propio pis! ¿Quién sabe si vuelva como un mutante? ¡Eh! ¡Tal vez! ¡Pero bueno! ¡En fin, sigamos subiendo, bro! ¡Sigamos subiendo! ¡Eso sí! ¡Si la volvemos a encontrar, va a haber fatal! ¡Bro, no vamos a casar, no vamos a casar! ¡Uno, dos! ¡Estamos a nada! ¡Estamos a nada! ¡Estamos a salir acá al final! ¡Corre, lejos! ¡Estamos a salir acá al final! ¿Y acá dónde? ¡Temos que saltar acá! ¡Rápido, rápido, bro! ¡Vamos a morir, vamos a morir! ¡Qué tenso, qué tenso! ¡Yo no quiero tocar ese pis de nubia! ¡Qué asco! ¡Eso es ácido! ¡Ya estamos que llegamos! ¡Bro, ya estamos que llegamos! ¡De aquí como subimos! ¡Por aquí, rápido! ¡Algún temedor! ¡Y de aquí, rápido, rápido! ¡Bro, no va a casar! ¡Virá, ahí! ¡No, abajo! ¡Ah! ¡Aplia! ¡Aplia! ¡No! ¡No, Alexi! ¡Alessi! ¡No! ¡Vale, está! ¡Qué miedo! ¡Corre, Capri! ¡No! 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 ¡No!